Muy buenas gente y sed, bienvenidos al quinto capítulo de Transport Fiber 2 España. Y aquí estamos de nuevo a los mandos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes del Gobierno Español. Ya sabéis, el dinero público no es de nadie, así que tenemos que gastarlo como si no hubiera un mañana. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a poner el juego un poco en marcha para que vayan pasando los años. Y es transportar las mercancías que van a llegar, o los tablones que van a llegar aquí. Y a su vez vendrán aquí las llaves inglesas hasta el desvío de Getafe. Con lo cual tendremos que transportar por carretera hacia la ciudad de Madrid. También por carretera, ¿por qué no? Hacia Guadalajana, ya que es un trayecto bastante corto. Y después también a Zaragoza, ¿vale? Que ya veis que pide por aquí, estas son las zonas que piden, ¿vale? Tarragona también, pero de momento no está. Hemos hecho la vía, la primera vía ferroviaria en la España peninsular que era Barcelona-Mátaro. En este caso la Tarragona porque no está Mátaro. Pero bueno, así que tendremos que hacer bastantes infraestructuras, chicos. Bien, vamos a ver. Pues vamos a colocar una pequeña parada de autobuses, perdón, de mercancías. Por aquí, por ejemplo, ya que, como veis, ocupará bastante zona comercial, ¿vale? Que es lo que está pidiendo. Básicamente el 100%, así que lo podemos dejar por aquí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Con lo cual, pues en cuanto empiece a llegar el tren, que estará por aquí, creo yo. No, este es de pasajeros. ¿Por qué no sé dónde está? Ah, mirad, ahí está. Nuestro convoy, ¿eh? Con las planchas estas aquí a tope guay de madera, pues empezarán a transportar las carromatos, estos, hacia arriba. Y a su vez estos transportarán hacia abajo las herramientas, con lo cual tenemos que crear una nueva línea, ¿vale? Que será una línea comercial, ya que, bueno, pues en este, lo que vamos a hacer es precisamente eso, el transporte comercial, ¿vale? Transporte por carretera de mercancías, vamos a poner el mismo color. En este caso, pues, será transporte de mercancías por carretera, com, de comercio, Madrid, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego en un futuro quizás esa zona se convierta en una especie de hub, con lo cual podrá transportar bastantes, bastantes cosas, ¿vale? Vamos a ver... ¿Dónde estás? Aquí. Añadimos las estaciones de origen y destino, por supuesto. Aquí, ahí estamos. Y... Ah, vale, que ya le he dado. Perdón, 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 perdón. Bueno, pues, o eso, o lo ha puesto automáticamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de color temporalmente para ver... Ah, pues sí. No me suena haberlo puesto. Bueno, en fin, igual lo he puesto sin darme cuenta. Bueno, pues no pasa nada. Ahí estamos, perfecto, como veis. Las planchas ya están aquí, con lo cual, en breve, empezarán a subir hacia arriba. Vale, tenemos que sacar otra línea, ¿vale? Hacia... Guadalajara. Y vamos a ver dónde está Guadalajara, cómo tiene distribuido. Vale, esto lo tiene un poco más complicado. Quizás aquí podríamos colocar las cocheras, ¿vale? La parada. Sobre todo, pues, intentar... ¡Uepa! No descojonar a nadie, ni a nadie. Cosa que va a estar muy, muy complicado. Si lo ponemos aquí, vamos a ver... Aquí no coge mucho, aunque sí una gran parte, pero no mucho, lamentablemente. Vamos a ver, vamos a intentar coger en un sitio que no putemos a mucha gente. Vamos a ver, se quitarán tres módulos. Si ponemos aquí, se quitará uno solo. Bueno, pues, todo es por el progreso, chicos, ya sabéis. Claro que esta zona también coge zona industrial. No me interesa que coja zona industrial, porque la verdad es que no me mola nada. Aquí... Uf, pues está jodida la cosa, ¿eh? A ver, si lo pudiésemos poner aquí, ¿cómo nos pillaría? No, nos sigue pillando, ¿eh? Vamos a ver, si lo ponemos aquí... Es que, claro, no quiero que me pille zona... Claro, sí, lo cojones voy a poner yo ahí. Voy a destrozar ahí de todo, ¿no? Uf... Y, claro, si lo pongo aquí... Tenemos el problema de que no coge toda la zona. Que me gustaría... Pero no toda. ¡Ah! Chicos, qué faenón, qué faenón. Y poner zona de carga y descarga tan pronto, pues no... No mola nada. Pues nada, va a tener que ser aquí, chicos. Pues aquí se queda. ¿Vale? Bueno, pues ahí se queda. Así que vamos a completar otra línea. Por aquí. Nueva línea. Venga, vamos a ir colocándola. Getafe. Hasta aquí. Le ponemos el color corporativo. Y lo mismo. Transporte de mercancías por carretera. Comercial. Guadalajara. ¿Vale? Sabemos que va para Guadalajara. Vale. Perfecto. Pues ya tenemos ambas puestas. Así que vamos a comprar esos camioncetes. Bueno, cambiamos de tres carruajes. Vamos a comprar de momento dos para cada ruta. Así que compramos cuatro. Decimos que estos dos a la de Madrid. Y estos dos a la de Guadalajara. Perfecto. Vale. Vamos a ver si esto empieza a producir. ¿Vale? Está produciendo muy, muy poco. Por cierto, ¿cuánto consume? Uno. Da uno. Vale. Esto lleva algo... Nada. Ni los buenos días. Este seguramente ya nada. Ah, sí. Pues sí que sí que lleva así. Igual algún camioneto que te meto. Vamos a ver este. Para este creo que es de los nuevos. Pues no sé. ¿Dónde estarán? Mis mercancías. Se las habrá consumido ya esto. Esto no llega a ningún lado. Está en medio de la nada. Como quien dice. La producción envió tres. De momento, pues bueno. Hay algo. Algo. No mucho. Ahí tenemos una. Bueno, pues ya se irán fabricando. No me preocupa demasiado. Así que. Vale. Entonces. Tenemos que enviar también a Zaragoza. Para ello tenemos que empezar a crear una obra. ¿Vale? La cual nos va a traer algún que otro quebradero de cabeza, chicos. ¿Por qué? Vale. Podríamos hacer lo que fuese por aquí. ¿Vale? Esquivando esto. Y tal. Para luego hacerse así. Pero daría más vueltas que un jodio molino. Y esto quiero que también la usen los trenes de cercanías. ¿Vale? En un futuro. El anillo. Este. Incluso que venga por aquí hasta Toledo. Y tal. ¿No? Vale. Porque Toledo, como está cerca, pues incluso Guadalajara. Podríamos usarlo también como módulo de cercanías. ¿Vale? Así que en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pausar un segundo el juego. Porque vamos a demoler esta pequeña parte. ¿Vale? Y por aquí vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña, pequeñísima, hendidura al terreno. Vamos a ver así. Así de esta manera. Para que pase por aquí. Vamos a ver. Igual mejor. Vamos a hacer una cosa. Hacemos por aquí para que vaya en llano. Esto creo que va más o menos en llano. Nada tanto. Vale. Quizás un poquito más. Así. A ver. Así. Así un poquito. Por aquí. Vale. Perfecto. Yo creo que así. Creo yo que más o menos andaremos bien. Vamos a poner esto. Así. Muy bien. Ostras. Pues mira. Este efecto me gusta como ha quedado. Como si fuese ahí escarbado para construir el túnel, los obreros y cosas de esas. Bueno. Oye. Pues no. No. No me disgusta para nada, chicos. Así que pues ahí se queda, chicos. Ahí se queda. Venga. Vamos a darle aquí otro toquecito. Así. Con cuidadito. Vale. Ahí. Perfecto. Vale. Mini toque. Así. Vale. Para que no sea tan abrupto. Vale. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a poner ya en marcha el juego. Bueno. Pues lo que tenemos que hacer es construir. Aquí. De aquí. Sacar un desvío. Para que la vía venga por aquí. Se cruce. Vale. Y vaya para allá. Quizás también no vendría mal. Pero para eso tendríamos que incluso estirar un poco más el puente. Para que por aquí se pueda hacer esto. Todo. Pero. No sé yo, chicos. Esto que venga para acá. Pero claro. Si vienen de aquí a aquí. Y aquí. Pero no. Mejor que hagan este bypass. ¿Vale? Y santas pascuas. Y así nos quitamos de problemas. Vale. Entonces. Tenemos que sacar por aquí la vía. Vamos a ver más o menos. Esto como está. Claro. Esto está ascendiendo un poquito. Vamos a ver. Me da miedo allanar la zona. Así. 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 Vale. Bueno. Ahí. 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 Ahí, chicos. Vamos a ver cómo quedaría esto. Vale. No me gusta cómo queda. No queda muy bien. Bueno. Vamos a ver qué pasa el tren. Y vamos a poner un segundo en pausa, chicos. A ver cómo queda. Vehículos nuevos disponibles. Tenemos la Borsig. Vale. 45 kilómetros por hora. Y nuevo vagón de pasajeros. Vamos a ver. Esto está con una pendiente bastante prominente. Claro que si queremos sacar. Igual es mejor sacarlo desde aquí. Así. Vamos a hacer lo propio. Con su vía paralela. No sé yo cómo va a quedar esto. A ver si lo ponemos así. A ver. Vale. El cruce me gusta. No queda mal. Muy, muy despacio. Eso sí. Pero bueno. De momento lo vamos a hacer así. Eso sí. No me ha gustado mucho cómo ha dejado el cruce. No sé. Lo veo un poco irreal. Pero bueno. Vale. A ver. Así lo vamos a dejar. ¿Vale? De momento. Con lo cual. Claro. Esto. Se tiene que ir a freepuñete. Esto también se tiene que ir a freepuñete. Y cuidado de no reventar nada. Tendremos que poner esto aquí. Y esta obviamente se quedará aquí. Y esta obviamente se quedará aquí. Esta igual un poco más atrás. Por lo que pudiera pasar. Ahí. Vale. Perfecto. Vale. Ya tenemos este cruce. Un poquito asado. ¿Vale? El maquinista va a flipar. Sobre todo ahora que va a haber por aquí otra vía. ¿Vale? Vamos a ver cómo queda. Vale. No me consume nada. Vamos a hacerlo hasta aquí. ¿Vale? Por lo que pudiera pasar. Por aquí también. Ahí estamos. Y esto pues obviamente tendría que venir por aquí. Más o menos por aquí. Vale. No es una velocidad muy allá. Esto queda como enterrado. No me gusta. Vamos a ver. ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué va para arriba? Así tendría que ir en lleno. En llano. Así. Vamos a sacarlo aquí. Más o menos. Quizás así. Vale. Y si acaso pues esto lo modificamos un poquito y ya está. ¿Vale? Porque ahora entiendo que si hacemos esto queda una curvatura muy bruta. Pero bueno. No pasa nada porque sabemos que la vía esta sale bastante, bastante bien. Incluso si lo ponemos así, despega sin ningún problema. ¿Vale? Pues entonces lo hacemos así. Ahí está. Hacemos lo propio. Ahí está. Vale. Perfecto. Aquí un poquito. Pero bueno. Pero bueno. A ver. Que sea un pelín no me importa mucho. Vale. Esto se va a mantener así. Esto hay que mantenerlo aquí. Aquí. Esto se queda así protegido. Esto. Quizás. Esto aquí. Ya. Pero podría bloquear. Así que esto. Mejor aquí. Como es un tramo corto. Esto lo vamos a cortar. Este cantón. Chimpón. Lo vamos a poner un poquito más atrás. ¿Vale? Tal que así. Por ejemplo. Vale. Perfecto. Claro. Esto habría que ponerle aquí un semáforo. Para que controle esta parte. Aquí quizás. También. ¿No? Así. Porque esto viene aquí. Esto se queda aquí parado. En caso de. Vale. Yo creo que más o menos. Lo tenemos bien calculado. Ahora aquí el maquinista está diciendo. ¿Y esto es nuevo? Pues sí. Hijo mío. Sí. Es totalmente nuevo. Vale. Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Enviar por aquí la vía. ¿Vale? Hasta engancharla por aquí. Y aquí más o menos. Acortamos el cantón. Y santas pascuas. Espero que esto empiece ya a fabricar cositas. Esto ya está ahí. Llegando cositas. Ricas, ricas. Con fundamento. Perfecto, chicos. Vale. Pues por aquí. Que vaya subiendo. Es una pena que esto se me quite. No me hace mucha gracia. Molaría. Que no se quitase. Pero claro. Según vas pasando. Me lo va quitando. El asqueroso de este. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ese corte ahí. Vamos a ver si podemos ayudar al corte. No, esto no. Esto. Así. Así. Muy bien. Ahí. 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 Y esto. Pues un poquito así. Vale. Perfecto. Vale, 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 vale. No queda mal. Vamos a... Ahí estamos. Perfecto. Vale. Como es zona montañosa. Pues queda de esta manera. Vale. Entonces las vías ahora tienen que ir ascendiendo por aquí. Más o menos. Intentar mantenerlo a altura. Para que venga por aquí y enganche a este lado. Vale. Entonces tenemos que ir diciéndole a la unidad... A la vía que vaya subiendo. Pues por ejemplo a 80 km por hora. No es mala velocidad. Así. Mantenemos ascenso. Vale. Por aquí. Y ahora, obviamente, esto. Tenemos que enviarlo así a 80 km por hora. Como digo, no me parece mala velocidad. Y más ahora, vale. Incluso esto. Está un pelín más elevado, ¿verdad? Sí. Pelín, un pelín. Vamos a sacar el tren, la vía del tren. Donde vaya a engancharse. Que por ejemplo puede ser aquí, más o menos. Vale. Eso hacia abajo. Sí. Pero mantiene. Que es lo que me preocupa. Vale. Perfecto. Vamos a poner un segundo en pausa porque tenemos que eliminar este cantón. Chinpón. Ahí estamos. Y lo retrasamos aquí. Lo ponemos aquí. Y este, obviamente, aquí. Esto ha quedado bien, ¿no? El cambio de agujas. Perfecto, chicos. Ahora ya podemos mantener el juego. En marcha. Vale. Entonces, tenemos que hacer que la vía enganche de esta manera. Tal que así. Vale. El puente, más o menos, no acaba en el mismo lado. Pero bueno, también la orografía de la zona, pues es como es. Hombre, podríamos jugar un poco con ella para hacerle que venga para acá, ¿no? Así que podríamos, vamos a ver. Podríamos hacer que venga por aquí, por ejemplo. Para que esto se mantenga, más o menos, así. Luego ya lo llenamos un poquito, ¿vale? Así. Para que esto, pues, más o menos. Así. Yo creo que así, más o menos. Por lo menos para que el puente, básicamente, acabe casi, casi, casi a la par que el otro, ¿no? Vale. Vale. Me gusta. ¿Cómo queda? No queda tan mal. Así que aceptamos barco como animal acuático. Por supuesto. Esto por aquí. Y venga, vamos a llenar el terreno. Vamos. Porque estos cortes, pues, quedan muy... ¡Epa! Me confundió. Estos cortes, pues, quedan feísimos por aquí, ¿verdad? No sé, como una especie de barranco así, guarrindongo. Tampoco es plan. Así. Perfecto. Este tajo. Que no quede como un corte ahí brutal. Esto podemos... Ahí. Así. Que no se vea tan trinchera. Tan asado. Y esto, pues, básicamente, le damos aquí. Así. Perfecto, chicos. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos montada esta parte. ¿Vale? Y con lo cual, vamos a colocar los cantones. Los vamos a poner a la mano. Más o menos. Porque tampoco van a ser muy grandes. Y tal. Ah, vale. Me los ha puesto él. Aquí le ponemos... Es que está muy cerca este del otro. Así que este no. Este lo quitamos. Vale. Vamos a decir que no. A la Tosang. Vale. Es que esto se ha quedado ahí muy para allá. Quizás después del puente. Así y así. Para que no quede muy cantonado. Cantonado. Pero es que si no, va a ser un problema. Vamos a ver. Le están llegando cosas a Madrid. De momento, ni los buenos días. Ahora sí. Hay uno. Bueno. A ver. Puede que le esté llegando. ¿Vale? Pero no lo vemos. A ver. Guadalajara tiene algo. De momento, nada. Bueno. Y aquí. Vale. También tenemos que aumentar. ¿Eh? Que no se me olvida. Los trenes. Porque ya veis que esto es ya tiene mogollón de peña, ¿eh? Las estaciones. Vamos a mirar también Barcelona. Aunque es un trayecto mucho más corto. Pero mira, sí. Es verdad. Aquí ya le pusimos varios trenes. ¿Y aquí que ya pusimos más trenes? ¿Ya habíamos puesto? Vamos a ver. Ah, pues sí. Sí que hay varios. Mira, no me acordaba de eso. Vamos a ver aquí. Ah, mira. Aquí están también estos dos. Vale, 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 vale. Entonces ha aceptado. Vale. Bien, entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, luego de estos. Pues básicamente generar la nueva línea, ¿vale? Que saldrá a partir de aquí. Hacia Zaragoza. Va a ser un tren muy cortito, ¿vale? Una locomotora y un par de vagones como mucho. ¿Vale? Porque es que si no vamos a tener un problema. Venga. Nueva línea. Nueva línea desde aquí hasta aquí. Perfecto. Ahí está. Como lo coge muy bien. Lo coge bien. ¿Qué color le hemos puesto? Un color anaranjado muy clarito. Este quizás, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Oh, no. No, es un poco más oscuro. Este creo que es. Creo que sí. Vale, TFM. TFM. Madrid. Zaragoza. Vale. Perfecto. Ahí está. Vale. Pues entonces tenemos que comprar un tren. ¿Dónde lo sacamos? Pues buena pregunta. Aquí mismo. Comprar vehículos. Vamos a ver. Esto es 40. Potencia una mierda. Esto tiene más potencia y más tracción. Plataforma de teleros. No. Vagón cerrado. Tampoco. Este sí. Son 4, 1, 2 y 3. Venga, vamos a pillar 3. Que me da vergüenza. Que solo transporte esto. Pero bueno, es lo que hay, chicos. A ver, que no me encuentro la línea. Ah, sí. Aquí está. TFM. Vale. Perfecto. Bien. Pues aquí tenemos esta línea. Poquito a poquito. ¿Verdad, chicos? Para esto parece que se está llenando de gente. Así que para línea de autobuses vamos a comprar un vehículo más. Una diligencia. No, vamos a comprar dos. Dos diligencias. La metemos aquí. Vale. Zaragoza. Vamos a ver cómo estás. Vale. Tú estás bien. Madrid. Madrid. Es que Madrid es mucho Madrid, chicos. Pero bueno. De momento, vale. Habrá un par de paradas, parece. Pero no tanto, tanto, tanto. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto y esto. Vale, tenemos que llevar más planchas, que está mal. Claro, claro, claro. Vamos a comprar más camiones. Vamos a comprar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, vamos a comprar cinco. Y lo asignamos directamente a esta línea, que es esta, ¿no? Sí. Ahí está. Venga, más camiones. Porque es... Aunque ahora solo es un tren el que le transporta las cositas. Este. Pues le está metiendo mucha caña. Mira, 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 mira. Está esperando el pobre, ¿eh? Le ha puteado el tren de mercancías. Bien, aquí tenemos este tren. Este tren. Ah, vale, 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 vale. Que pensaba que era de viajeros. Claro, como también esto es verde. Pero no. Es de mercancías, chicos. Esto vamos a limarlo un poquito. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, espérate. No queda tan mal. Así de esta forma. No, queda muy feo. Queda... Es que no sé si quitarlo, chicos. No queda mal del todo. Pero tampoco es algo que... Que digas... Uf, qué bonito. Así lo dejamos el tren burrito este. Allanamos un poquito esto. Para que quede no tan abrupto. Perfecto, chicos. Perfecto. Bueno, pues aquí viene nuestro tren. ¿Eh? Que vamos a coger ahora. Y así estrenamos esta línea. Y hacemos la línea directa hasta Zaragoza. Que... A ver... De momento lo va a descargar aquí, ¿vale? Ya veis que eso... En principio puede descargar un tren de mercancías en una... En una de pasajeros, ¿vale? Antiguamente se hacía así. No había estaciones de mercancías como tal, tal, tal. Sí que había, pero bueno. Se usaban también mucho las estaciones de pasajeros, ¿vale? Esto está un poco mal colocado. Pero bueno. En fin. Ya lo repasaré. Pues nada, chicos. Que llega nuestro tren. Así que vamos a esperarle. Aquí en el andén. Que creo que será este. Efectivy Wonder. Y a montar en él, chicos. Ahí llega. ¡Ay, pobre locomotora! Bueno, al menos vamos a un tren un poco más así, ¿verdad? Vamos allá a dos por... ¿Vale? Por VECA. A disfrutar del viaje, chicos. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... Vale, y a ver, aquí está todo lo guapo. Claro, si lo pongo aquí, vamos a ver... Vale, me coge, me coge, me coge, me coge, me coge, bien, 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 bien. Si lo pongo mirando para acá, que igual les queda mejor, ¿verdad? Vale, me gusta como queda bien, bien con esto. Pillamos toda la zona, perfecto. Vamos a allanar un poco el terreno, que quede bien, 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 bien. Que claro, esto queda aquí como muy feo, muy cutre, ¿vale? Esto también, vamos a, pobre hombre que se ha puesto aquí la casa Vale, perfecto Así, muy bien Vale, pues ya tenemos Hecho esto, con lo cual vamos a hacer la línea Vale, que venga desde aquí Hasta aquí Vale Perfecto, esto como lo llamamos T-M-C Com Vale, T-M-C Com Zalagoza Vale Le ponemos el color Corporator A ver, ahí está Y de momento, pues con un camión Yo creo que va a tardar La ruta que va a hacer el tren, va a ser bastante Bastante larga Con lo cual de momento, yo creo que con una De momento Nos dará para todo Creo Espero y deseo Vale, pues vamos a ir dejando este Capitulillo, mira, mira, todo lo que hay por aquí De momento a Zalagoza No le llevas nada, eh Ay, 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 ay Bueno, esto está produciendo Bien, perfecto Me gusta, me gusta como produce Vamos a ver esto Así lo vamos viendo un poquito Bueno, claro, es esto Ahí está Bueno, 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 bueno El cerradero Claro, son dos No produce tanto, ¿verdad? Con lo cual Tendremos que buscar más Habrá que traer más Vale, pero bueno Ya iremos Haciendo Por ejemplo Por aquí Tenemos Que igual no es mala idea De momento Meter camiones Por aquí ¿Vale? Para que Hasta que tiremos la vía Para que esto dé más Más trabajo Bueno Sí que lo puedo traer hasta aquí No Claro, habría que llevarlo hasta allí Directo En fin Y luego a la vuelta Como seguramente aumentará la producción Pues que los camiones Paren aquí temporalmente Para descargar Y se vayan para allá otra vez De nuevo Bueno, no estaría mal Pero bueno Eso ya lo iremos decidiendo En los siguientes capítulos Pues nada Vamos a ir dejando por aquí Este capítulo Y de chicos Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo